Ríanse, ríanse y gocen Leito Oficial podría enfrentar un cargo más en su caso Por posesión ilegal de un arma de fuego mi gente Lo que si lo está metiendo en serios problemas ahora mismo al famoso Leito Oficial Es que se ha filtrado otro video donde el sale manipulando Y además está tratando de decir que va a adquirir un arma de fuego Mi gente estoy realmente impresionado Leito Oficial sería Sargento del DGC Miércoles Imagínense la magnitud Ahora chicos esta es una noticia de última hora Ya que The New York Post acaba de publicarlo hace 5 horas nada más Ahora les comento que el título de la noticia dice obviamente Migrante Influencer Así lo han denominado Dice que está sufriendo una persecución Una entrevista desde la cárcel Jailhouse Oh no lo puedo creer Esto es la verdad impactante Pues al parecer este personaje no ha vuelto a dar rastros No ha vuelto a aparecer después de su captura Se le ha complicado la vida a Leonel Moreno El famoso Leito Oficial que indignó a tanta gente en las redes sociales Es que según The New York Post Un medio de comunicación en inglés Ahí se estaría considerando presentar cargos federales En contra del Leito Oficial por posesión de arma ilegal Creo que por ese delito le darían como un año de cárcel y unos 2 mil o 4 mil dólares de multa Algo así Obviamente seguido por su deportación The New York Post también hace mención a un video que Leito subió Donde supuestamente estaba comprando las armas Y en ese video el tipo dice algo así como Solamente nosotros los ciudadanos podemos tener armas Como dejando ver que él es ciudadano estadounidense Hacerte pasar por ciudadano estadounidense es un delito que conlleva castigo permanente O sea después de la deportación no puedes regresar nunca más a Estados Unidos Esos nuevos cargos también cambiarían todo para Leito Lo dejaron libre bajo fianza, deportado o desaparecido Son las especulaciones que dice la gente y comparte ahora mismo en redes sociales ¿Qué pasó con Leito Oficial? ¿Alguien ahí me puede dar una respuesta? Pues al parecer este personaje no ha vuelto a dar rastros No ha vuelto a aparecer después de su captura Ahora, de lo que sí estoy seguro es que Leito Oficial no necesita aparecer en redes sociales Para meterse en más problemas Debido que en la actualidad ahora mismo se han filtrado más fotos, más videos, mucha más información Que lo envuelven en muchos más líos y altercados con la autoridad Ahora les comento Leónel Moreno, más conocido en redes sociales como Leito Oficial Siempre ha afirmado de que este personaje que él hace y además incita a la comunidad A hacer cosas ilícitas, cosas malas Él lo ha reafirmado siempre en entrevistas Él es solamente un personaje, él es totalmente distinto Pero ahora mismo estamos viendo de que posiblemente este muchacho no obtenga amigos Debido a que sus propios, vamos a decir conocidos, gente que lo conocen de antes Han estado filtrando imágenes, fotos, mucha más info Donde lo han metido en muchos, pero muchos más problemas Se complica aún más la situación para Leónel Moreno Mejor conocido en redes sociales como Leito Oficial Y es que como ya les informé mi gente Hace unos días él fue arrestado por la agencia migratoria ICE Ya que descubrieron que estaba viviendo ilegalmente en los Estados Unidos Pero el día de hoy se reveló que además de los cargos que enfrenta por presencia ilegal en los Estados Unidos El gobierno también está considerando aplicarle cargos por posesión ilegal de un arma de fuego Al parecer Leónel Moreno, más conocido como Leito Oficial Posiblemente sea así también en la vida real Ya que haciendo una investigación detallada Hay muchas personas que afirman que de verdad lo conocen de antes Diciendo de que este personaje en realidad es el que se muestra en todos estos videos virales Ustedes pueden creerlo Y la verdad que a veces yo digo posiblemente sea cierto Porque hay muchas personas que de verdad lo quieren ver abajo Tanto así que han compartido fotos donde Leito publicaba En una página vamos a decir súper conocida para adultos Ha sido filtrada también y está siendo súper viral en redes ahora mismo Ahora lo que les acabo de decir hace un momento no es nada Lo que sí lo está metiendo en serios problemas ahora mismo al famoso Leito Oficial Es que se ha filtrado otro video donde él sale manipulando Y además está tratando de decir que va a adquirir un arma de fuego Ahora lo peor es que esto ya llegó a medios de comunicación como The New York Post Ha sido también otro vamos a decir artículo que han añadido a su historial Ahora Leito está enfrentando diferentes cargos federales Y bueno muchachos nos decidimos por esta Nos vamos a comprar esta para la seguridad de nosotros La seguridad de mi familia Capichi Sencillamente me gustó Tiene buen peso Tiene para la ráfaga Tiene para el tiro tiro Tiene buen peso ¿Qué ustedes dicen muchachos? Me compro esta o un arma larga por ser la mosca Más protección contra la delincuencia muchachos Siendo ciudadano americano puedo obtener esto Tranquilamente Gracias a Dios ya tengo ya mi licencia Ahora chicos New York Post confirma de que Leito oficial aún está detenido por las autoridades Es decir está bajo custodia del ICE Ahora ya va detenido aproximadamente más de una semana Y esto es mucho más impactante Todas las pruebas que estamos mostrando en este video Están en las redes sociales de Leito Es decir todos estos videos Que están viendo estos pequeños fragmentos Están en su Instagram En su perfil ¿Cómo puede ser posible de que este muchacho Este cavando su propia tumba Y metiéndose mucho más en problemas Con todo el contenido que él mismo ha generado? Ahora definitivamente esto es lo que no debería ser un inmigrante Que recién llega a los Estados Unidos Por favor que les quede de experiencia Lo que le pasa a las personas Que por tratar de generar ingresos Como sea en redes sociales Se pueden meter en problemas Súper pero súper graves Ahora Otro de los delitos Que se le adjunta a este muchacho Es que está afirmando en los videos De que él es ciudadano americano Y de que tiene una licencia Así que Bueno Esperemos que las autoridades Hagan algo Y que las evidencias Ya están listas En redes sociales A ver Yo sé que todavía No estás suscrito A este canal ¿Qué esperas para suscribirte? Suscribirte es totalmente gratis Y así No te vas a perder Más adelante Videos informativos Entretenidos Que yo hago Para ti Además también Te comento De que es súper importante De que me sigas A las redes sociales Comparte este video Y mucho más importante Todavía Es tu comentario Así que Aquí te dejo Todos los videos Que si no los has visto Ve a verlos Que están súper interesantes Chicos Sin más ni menos Sigamos Ahora Todo esto Se nos hace Muy raro A todos Debido a que Después de ver Estos artículos En las noticias Ya se han visto Días después Transmisiones En vivo Desde uno de los perfiles De leito oficial Hasta ahora Van dos días Seguidos Donde se hacen Transmisiones En vivo Donde no se muestra La cara De este famoso Personaje Pero si podemos ver Un debate Donde hay dos equipos Unos que lo defienden Y otros en contra Se hacen llamar El Team Capichi Apoyando un sinvergüenza Ahí chicos Ahora al parecer Cuando uno ingresa A querer participar En este debate Antes de entrar Le preguntan A la persona nueva Si es que es Del Team Capichi O es el Team Del No Capichi Del que no le gusta El leito Y comienzan Las discusiones Al parecer Solamente Escuchando Estas discusiones Que se han hecho Supervirales También La fama De este individuo Ha seguido subiendo Ya que En una de sus cuentas Ya tiene Cuarenta mil Seguidores Pueden creerlo Vienen a insultarnos Porque o sea Estamos apoyando A leito Buenas noches Bienvenidos Buenas noches Señor Está bonito Leito oficial Ahora al parecer La popularidad De este muchacho Sigue en aumento Incluso Sin aparecer En ninguno De sus perfiles Simplemente Haciendo Transmisiones En vivo Si ahora mismo Chequeo Y actualizo Nada más La página De Tik Tok Salen ya 51 mil Seguidores Es decir Que mientras Les estoy haciendo Este video Más personas Lo están siguiendo Y ahí Vemos Que hay Una Vamos a decir Gran porcentaje De personas Que están De acuerdo Con este tipo De contenido Ahora Estamos viendo Cosas muy locas En redes sociales Tanto así He visto También Una foto Del famoso Leito Oficial Con un Uniforme Militar Muchas personas Afirman De que Este personaje Ya formaba Antes Parte En su país De Vamos a decir Este grupo Que yo no estoy seguro Es decir Si yo veo fotos Y no hay ninguna prueba Que lo certifique Obviamente Que yo no puedo Afirmar Nada Pero ya se están Filtrando Videos De este tipo Ahora todo concuerda Leito La figura Pública El embajador El ingeniero De las tierras Del Darién No solamente Era un personaje Que se dedicaba A crear tonterías Para las redes sociales Sino también Era O es Un Militar Mi gente Estoy realmente Impresionado Leito oficial Sería Sargento Del Dijecina Miércoles Imagínense La magnitud O sea Ya podríamos Pensar claramente Que esta persona Fue mandada Por el gobierno Venezolano Directamente A desestabilizar Acá Lo que estamos Haciendo los migrantes Venezolanos Porque no es coincidencia Mi gente Una persona Que vino a hacer Tanto daño Con sus palabras Que vino a dejar Tan mal Nuestra nacionalidad A todas las personas Que estamos Emigrando Porque imagínate O sea Si nosotros migramos No estamos de acuerdo Con el gobierno Entonces automáticamente Esto se podría ver Como un plan Del gobierno Para mostrar Lo que en realidad No somos los venezolanos Fue un enviado Del gobierno Fue una persona Que enviaron A hacer este tipo De cosas Ahora chicos Esta es una noticia De última hora Ya que Ya que The New York Post Acaba de publicarlo Hace 5 horas Nada más Ahora les comento Que el título De la noticia Dice obviamente Migrante Influencer Así lo han denominado Dice que está sufriendo Una persecución Una entrevista Desde la cárcel Jailhouse Oh no lo puedo creer Esto es La verdad Impactante Estamos hablando De la cárcel De Chardon Ohio Aquí está La locación Y además También Vamos a resaltar Mucho Todo lo que es Más relevante Porque más acá Resaltan la historia De todo lo que ha hecho Este individuo Que leíto oficial Extraña Su libertad I miss my freedom Así como lo oyen Lo está firmando En este artículo Ahora también Aquí Esto también Me llamó la atención Que dice Que él vino A Estados Unidos Por causa De una persecución En su país Y que aquí Están haciendo Lo mismo Eso es Lo que ha firmado En esta entrevista Para The New York Post Ahora Otra cosa Que de seguro Los va a indignar A todos ustedes Es que Leíto oficial Trató Ese día De comunicarse Con su esposa Verónica Torres Aquí está Y al parecer Quiso cobrar Por la entrevista Ustedes pueden creerlo Y aquí dice Que The New York Post No paga Por entrevistas Algo increíble Leíto oficial Quiso cobrarle A este medio De comunicación Por todo Lo que están Viendo Aquí Que están viendo Un vamos a decir Historial De todo Lo que ha hecho Y más o menos Con lo que Le está pasando Ahora mismo A este individuo Ahora Ya en la última parte Estoy enseñando Solamente lo más relevante De la entrevista Que le hicieron A Leonel Moreno Es que Dice aquí Todo esto está en inglés Vamos a traducirlo Ok Dice Tengo un humor sarcástico Negro Y ese es mi trabajo Leonel Moreno Es todo lo contrario Afirma Leíto oficial Dijo que Aunque se negó A responder Si cree personalmente En los mensajes Vergonzosos Que arroja En sus videos Él responde Una cosa Es leíto oficial Que significa Leíto oficial Que es su apodo Aquí dice Es su nickname Es su apodo Ahora Es todo lo que puedo decirle Son dos cosas Diferentes They are different things Afirma Leonel Moreno En esta entrevista Para The New York Post Ahora chicos No podemos Generalizar Hay un porcentaje De inmigrantes Ahora mismo Que la están rompiendo Están formando negocios Empresas Estos migrantes Vienen desde cero Y también Hay otros migrantes Que simplemente Vienen a aprovecharse De los vacíos legales Aprovecharse del sistema Y simplemente Vienen a hacer Cosas malas Una verdad Que muchas personas Ya saben Ahora también Comentarles Otro dato Súper importante Estas transmisiones En vivo Del famoso Leíto oficial No sabemos Hasta ahora Con exactitud Si él Lo está efectuando Desde el lugar De donde Él está detenido O si una persona Encargada Lo está haciendo Para así Generar un poquito Más de ingresos Ya que vemos Que sin Leíto oficial En las redes sociales Obviamente Que todo lo que son Follower Civistas Se van cayendo Ya no hay Muchos ingresos Así que posiblemente Sea una estrategia De él Para captar Muchos Más seguidores Y al parecer Le está resultando Incluso Sin que Él aparezca Frente a cámaras ¿Cómo acabará Leíto oficial? Pues no te pierdas Los videos Que se vienen Que vamos a estar Siguiendo Toda esta noticia Y con muchas Más investigaciones Aquí En este canal Ahora chicos Hemos llegado A la parte final Siempre Antes de terminar Les hago recordar De que suscribirte Es gratis Recuerda De que si quieres Mantenerte Informado Saber de las Ultimitas No te olvides De suscribirte A este canal Sígueme En las redes sociales Déjame un like Comparte este video Y mucho más importante Tu comentario Su amigo Álvaro En una aventura más Nos vemos En otra ocasión Hasta la próxima Chau Chau Si me entiendes Tú Tú Si tienes algún problema Por ahí Yo no me escondo Estoy por aquí